Toluca, América. En el infierno, pero no gana el equipo de la Volpe. Juega bien, pero no gana. Pero no gana, pero el equipo de la América va bien, ¿eh? Sí, y mira qué es. Y para los que piensan, no gana, pero jugar en Toluca, en el estadio de Toluca, en la bombonera, es un tema difícil, se conjuga con la altura. Tampoco jugó mal el Toluca, ¿eh? No, 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 para nada. No la está metiendo nada más. Para nada, pero está haciendo los goles el conjunto americanista. Hoy lo hizo Renato Ibarra, el jugador ecuatoriana. Cuando estaba jugando mejor Carlos Toluca, hay que decirlo. Pero todo muy lindo. Digamos, la estructura y la etiqueta de la Volpe. Sus equipos pueden jugar bien, pero no gana y no suma. Y hoy no tiene una victoria, está penúltima. Es correcto. Dos partidos de Renato Ibarra marcando un gol. Sí. Con la América, ¿eh? Y termina jugando con muchos jugadores mexicanos. Esperan para mañana la llegada de Epaco Memo Choa, procedente del viejo continente, para pasar los exámenes. Mirate que es curioso. Llevan 312 minutos a recibir gol de visitante del equipo de América. Ahí está. Buena defensa. Ha hecho un... Bueno, hablar del pejo, a mí me gusta lo que hace. Ha hecho un buen trabajo. Se le lesionan unos, pero funcionan otros. Y se le han ido tres pilares, Carlos. Se le ha ido a Marchesin, que era seguridad en el arco. Álvarez, Edson Álvarez, que no debutó en el Ajax ayer. Y también se ha ido Roger Martín. Y se lastimó a Nico Castillo. Mateo Zuribe. Y se lastimó a Nico Castillo. Inclusive hoy en la conferencia de prensa del Piojo, él decía que están evaluando si traen a un delantero por la elección de Nico Castillo. Que esta semana van a tomar una decisión. Y ahí está. Ingresó el Chico Córdoba, cambió, digamos, la golpe. Después terminó jugando 4-4-2 porque trató de ser bastante más ofensivo. Pero yo insisto, y es verdad, y Carlos lo ha jugado. Entre Toluca y Ciudad Universitaria, domingo a mediodía, van a 10 kilómetros por hora. Será un fútbol totalmente distinto. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.